¿Nuevo guerrero del dragón en Kung Fu Panda 4? El estudio de animación DreamWorks al parecer va a tener un festival en Italia donde en su cartel promocional vimos muchos personajes de la compañía. Pero si nos fijamos bien buscando a Po, podemos ver al Sr. Ping junto a Po y debajo de ellos aparece Shen, la nueva guerrera del dragón, que será el reemplazo de Po. Según la sinopsis de la película, tendrá que encontrar a su discípulo para que se convierta en el nuevo guerrero del dragón. Shen no acepta mucho que Po sea su entrenador, causando un conflicto entre ellos desde el inicio del entrenamiento. Además de buscar un sucesor, Po tendrá que enfrentarse a un nuevo villano llamado Camaleón, que será un adversario realmente fuerte. Sabemos que volverán los villanos de las anteriores películas como Tai Loon a Shen y a Kai, por lo que el Camaleón se transformará en estos villanos. Al parecer Po y la nueva guerrera del dragón tendrán que unirse para combatir a este temible villano. La película mostrará el final de Po como guerrero dragón, por lo que significaría que sería el final de una franquicia. Pero como Dream Wars en esta película le vaya muy bien en taquilla, y a la gente le guste a la nueva guerrera del dragón como protagonista, posiblemente veamos una quinta película de la saga. Kung Fu Panda 4 está previsto que se estrene el 4 de marzo de momento en Estados Unidos, y todavía no hay fecha confirmada para el resto del mundo. ¿Qué os parece la nueva guerrera del dragón? ¿Os gusta? Dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios y suscribiros para más contenido como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo.